El Nuevo Testamento es una explicación de cómo funciona ahora el cristianismo después de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo vino no a quitar la ley sino a cumplir la ley dice la palabra de Dios Él vino a establecer un nuevo pacto y por eso hablamos del Nuevo Testamento Jesucristo es el que estableció el nuevo pacto y el apóstol Pablo está tratando de explicarle a los creyentes Acerca de cómo funciona ahora nuestra vida espiritual en vista de todo lo que hizo Jesucristo en la Cruz del Calvario Y una de las cosas que era importante explicar es que a partir de Jesús Dios ya no habita en templos Hecho por hombres humanos no habita en templos de concreto no habita Él en templos de roca y de piedra No habita en templos hechos de cantera Él habita ahora en corazones de hombres y mujeres que lo reciban Con esa fe y con ese cariño y con ese creer de que Él es el Señor de sus vidas Hoy usted y yo somos el templo del Espíritu Santo y el apóstol Pablo está tratando de explicarle a la gente Cómo funciona esto ahora porque en aquella cultura había un énfasis muy grande sobre el templo Recuerde que en la cultura hebrea por ejemplo había todo un énfasis sobre lo que era el tabernáculo Que había construido Salomón el templo que había construido Salomón y habían ciertos protocolos Y ciertas cosas que se llevaban a cabo dentro del templo de Salomón pero ahora el apóstol Pablo Está explicando no más es así porque Jesucristo vino a construir un templo mucho más especial Es un templo hecho por corazones humanos hombres y mujeres esta tarde usted y yo estamos en un gran auditorio Es un auditorio precioso y por el que le damos gracias a Dios que podemos usted y yo venir a sentarnos acá Y disfrutar de este lugar pero damas y caballeros sorprendentemente le voy a decir este no es el templo de Dios Aquí no es donde Dios habita en mucho de nuestro léxico, nuestro vocabulario cultural hablamos de que vamos al templo Bueno se entiende que estamos hablando de que vamos a aquel lugar donde nos vamos a encontrar con Dios Pero la sorpresa no es de que este es el templo, la sorpresa es de que usted es el templo Aquí es solamente el lugar donde se congrega el templo, esta es la casa que congrega al templo Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo Es un misterio que a veces es difícil de entender porque es más fácil para nosotros entender que Dios habita en algún tipo de construcción Pero lo que el Señor quiere que usted y yo aprendamos es que hay algo más especial de que Dios está viviendo en alguna construcción hecha de varilla o de concreto Dios habita de una forma mucho más dinámica en el corazón de hombres y mujeres Dios está queriendo construir un templo, la Biblia lo llama un templo espiritual a través de habitar en cada uno de nosotros Y a través de unirnos a cada uno de nosotros, uniéndonos para el propósito de mostrarle al mundo el amor de Jesús La misericordia de Jesús, la paz de Dios, la benevolencia de Dios Todas esas expresiones de quien es Dios deben ser vistas en nuestra vida Nuestras manos son las manos de Jesús, nuestros pies son los pies de Jesús Nuestra boca es la boca de Jesús y la forma en que Jesús hoy día se expresa en el mundo Es a través de usted y es a través de mí y Dios nos está uniendo a usted y a mí como un templo vivo Declara la palabra de Dios, vea conmigo este pasaje en Efesios El apóstol Pablo tratando de explicarle a la gente cómo es que ahora funciona en Jesucristo En el capítulo 2 voy a empezar en el versículo 18 El apóstol Pablo escribe y dice porque por medio de Jesús los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre Haga una pausa diciendo es que ahora en Cristo Jesús esa barrera de intermedio Esa pared que nos separaba a los unos de los otros ahora ya no existe esa pared Ya no hay y en algún lugar de la Biblia incluso lo dice de esta manera No hay más judíos, no hay más gentiles, no hay hombre, no hay mujer Somos todos uno en Cristo Jesús nuestro Señor Él rompió las barreras, ya no hay separaciones No hay ciertos pueblos más especiales que otros Jesucristo dio su sangre por cada uno de nosotros Y cada uno de nosotros somos igual de especial para Él Y por eso el apóstol dice los unos y los otros tenemos ahora acceso A qué se refiere los judíos y también los gentiles Ahora tenemos acceso al Padre por medio de un Espíritu Santo Versículo 19 Así que ya no sois extranjero ni adenedizo Sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios Diga conmigo en voz alta soy miembro de la familia de Dios Y dice el versículo 20 en quien todo el edificio Haga pausa ahí el apóstol ahora está diciendo de algún edificio ¿Qué edificio estará mencionando? ¿Se estará Él refiriendo al Templo de Salomón? ¿O alguna otra construcción? No, se está refiriendo a este nuevo edificio dinámico, extraño Un edificio místico que somos usted y yo Dice este nuevo edificio bien coordinado Ah me brinqué, regresemos al verso 20 Me brinqué el 21 Dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Cuando construyen un edificio y abren los cimientos Siempre ponen una piedra del ángulo Sobre el cual construyen todo el resto del edificio Nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras amistades Toda nuestra vida debe estar fijada en base a la piedra angular Que es Cristo Jesús Porque si usted construye su vida sobre Cristo Jesús Usted va a construir recto Usted va a construir bien Es una buena base, es sólida Y vengan tormentas, vengan huracanes Venga lo que venga Si usted está basado sobre Jesucristo Él es eterno, Él es poderoso Él nunca cambia y usted va a estar seguro En Jesucristo nuestro Señor Ahora sí, ahora sí Verso 21 Edificados en quien todo el edificio Bien coordinado Diga conmigo en voz alta Bien, ¿sabe por qué es bien coordinado? Porque lo está coordinando el Espíritu Santo Bien coordinado Va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados Diga conmigo juntamente edificados Para morada de Dios en el Espíritu ¿A quién se le ocurriría esta idea De edificarnos espiritualmente como una familia? Bueno, a Dios se le ocurrió esa idea Dios dice yo ya no quiero habitar en un lugar Que se llamaba el lugar santísimo Detrás de un velo Y donde solamente una persona entraba a verme cada año Yo no quiero habitar más en ese lugar Yo quiero habitar en corazones de hombres y mujeres Yo quiero tener una relación dinámica con estas personas Yo quiero que estas personas tengan acceso a mi presencia 24 horas del día, 365 días del año Antes bajo el Antiguo Testamento Solamente una persona y Él era el sumo sacerdote Solo uno podía entrar a hablar con Dios Hoy gracias a Jesucristo Todos y cada uno de nosotros Podemos entrar delante de su presencia Y hablar con Dios Por eso es que muchas veces Cuando yo oigo a las personas Las personas vienen y me dicen Pastor ore por mí Porque usted Dios si lo escucha Esa es una mentira Bueno no es una mentira que Dios me escuche Dios también me escucha a mí Pero es muy importante que usted sepa Que usted tiene acceso directito a Dios Usted no tiene que pasar por ningún intermediario Usted no tiene que llamar a una operadora celestial Y que lo pongan en wait No tiene usted que esperar ni un minutito Usted cuando necesite hablar con Dios Es cuestión de que usted levante una voz Y diga Señor aquí estoy yo Necesitamos entrar en cuentas Usted y yo vamos a platicar Y Dios lo escucha a usted Usted puede ir directamente a Jesucristo Y hablar personalmente con Él Cuando Dios tiene esta idea de una familia Y quiero ser claro Esta es su idea desde el principio Esto no fue una idea que tuve después Ay a ver que voy a hacer ahora Ah vamos a hacer una familia No desde el principio Dios tuvo la idea De que usted y yo íbamos a vivir en armonía Unos con otros El plan de la familia En el Salmo capítulo 68 Dice el salmista que Dios pone al solitario En familias Es tan importante que usted y yo entendamos Que esta familia que usted y yo conformamos Que se llama Lakewood Church No es una casualidad Esa persona con la que usted está sentado al lado No es una casualidad que usted esté al lado De esa persona Esta es la familia en la que Dios lo puso a usted ¿Por qué? Porque Dios pone al solitario en familias Porque Él quiere que usted esté protegido Que usted esté rodeado de personas que lo quieran Que usted y yo crezcamos juntos Es una idea de Dios El que hayamos terminado usted y yo En esta familia llamada Lakewood ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan al edificarnos Dios no está pasando de okis el tiempo A ver que se le ocurre Tiene un plan con usted Tiene un plan La razón que usted está hoy aquí en Lakewood No es de casualidad No es porque a usted le faltaba algo que hacer Todos tenemos mucho que podemos hacer Usted está aquí porque usted está cooperando Con el plan que Dios tiene para su vida Mire lo que dice el apóstol San Pedro En su primera carta En el capítulo 2 verso 5 Dice también ustedes ¿Quiénes son ustedes? Bueno yo soy Diga yo soy Primero de Pedro capítulo 2 verso 5 También ustedes son como piedras vivas Con las cuales se está edificando Una casa espiritual Ahora es cierto que algunas piedras vivas Son muy piedra Y otros son muy vivos Pero igual somos piedras vivas Y Dios está construyéndonos a usted Y a mí como una casa espiritual Y el plan de esto dice ¿Por qué entonces tengo que ser edificado? Hay mucha gente que dice No yo no quiero ir a esa iglesia Porque esa iglesia esto Esa iglesia aquello Dios tiene un plan Por la que nos pone en congregaciones Como la de Lakewood por ejemplo Y es un plan número uno De crecimiento Es un lugar para nuestro crecimiento Si usted está apuntando Ponga ahí crecimiento Dios nos pone en familia Para crecer Tenemos en nuestra vida espiritual Un nacimiento espiritual Todos en algún momento Nacimos espiritualmente Dos tenemos un crecimiento espiritual Y tres tenemos un fortalecimiento espiritual Si usted por ejemplo Tiene un bebé en su casa Usted sabe que si ese bebé Simplemente lo dejan en la calle Ese bebé va a morir Y por eso Dios pone a bebés En la familia ¿Para qué? Para que la familia lo cuide Que lo proteja Que le dé de comer Le dé su biberón Le cambie los pañales Esas cosas que a veces No son muy agradables A Dios se le ocurrió esta idea De familias Para protegernos El uno al otro Y dice usted Bueno y pastor ¿Protegernos de qué? Bueno la Biblia Habla muy claramente Acerca de nuestro enemigo Satanás Hay un enemigo Dice Primera de Pedro Capítulo 5 Verso 8 Su enemigo El diablo Ronda como león rugiente Viendo a ver A quien se puede devorar Dios quiere protegerlo a usted De ese león rugiente Llamado el diablo También Dios nos protege De lo que la Biblia llama Lobos feroces Mire lo que dice Mateo 7 Verso 15 Cuídense de los falsos profetas Vienen a ustedes Disfrazados de ovejas Pero por dentro Son lobos feroces Dice usted ¿Cómo puedo yo saber Si alguien es un falso profeta? Esa es una muy buena pregunta Y quizá en alguna otra predicación Se la puedo explicar Porque hay forma de saber Si alguien es un falso profeta O no Hay unas fórmulas muy sencillas Que usted puede seguir Para saber si alguien es un falso profeta O no Y protegernos también De una tercera cosa Que es tan importante Y eso es protegernos De la soledad Mire lo que dice la Biblia No es bueno Que el hombre esté solo Simplemente no es bueno Ahora muchas veces Nosotros oímos Ese versículo En el contexto Del matrimonio Cuando un solterón Ya tiene 35 36 años Se aferra A ese versículo De la Biblia Y dice No es bueno Que el hombre esté solo Y se busca A alguna mujer Por ahí ¿Verdad? Y le dice Véngase Chanita Porque no es bueno Que el hombre esté solo Bueno Es cierto Que ese verso Se puede utilizar En ese contexto Pero simple Y sencillamente Oiga lo que le voy a decir No es bueno Que el hombre esté solo Piense usted En las veces Que usted caballero Se ha metido En algún tipo De problema Casi siempre Es cuando usted Estuvo solo Desprotegido Dios nos pone En familias Para protegernos Para protegernos De la soledad Para cuidar De nuestra salud Emocional Esa persona Que está cerca De usted Lo quiere A pesar De que es usted Eso es lo más lindo De familia Que hay alguien Que nos quiera A pesar De como somos Nosotros Y dice usted Pero pastor Usted como me conoce Lo conozco Mosco O sea Somos iguales Todos Tenemos Nuestros Defectos Aunque nadie Dijo amén Es cierto Todos tenemos Nuestras Impropiedades Todos tenemos Nuestras Deficiencias Todos tenemos Nuestras Verruguitas Y sin embargo Dios pone En nuestras vidas Personas Que nos aman A pesar De quienes somos Y por eso A Dios Se le ocurrió Esta idea De la familia Él dice No es bueno Que estés solo Te voy a poner En una familia Para que te cuiden Para que te protejan Para que te ayuden A crecer Y cuiden De que el lobo Feroz No te devore A ti Que preciosa Idea Esta que tuvo Dios De la casa De Dios Él está Edificándonos A usted y a mí Como una casa Espiritual Nos está Edificando Para hacer Una luz A las personas Que están A nuestro alrededor A Dios Se le ocurrió La idea De que nuestras Manos Toquen A las vidas En nombre De Él De Dios Ahora Aquí va el desafío ¿Qué está Haciendo usted? ¿Qué estoy Haciendo yo Para hacer Las manos De Jesús En nuestros Tiempos? Quizá Es alguien Sentado Ahí al lado De usted Hay alguien Muy necesitado Quizá Es alguien Necesitado De trabajo Quizá Es alguien Necesitado De que alguien Simplemente Le dé Un ride Al hospital Quizá Es alguien Que necesita Simplemente De un abrazo Quizá Es alguien Que necesita Solamente Una sonrisa Posiblemente Alguien Está sentado Allá Al lado De usted En aquella Sección Que solamente Necesita Que alguien Lo escuche Y lo invite A una taza De café Este es El cuerpo De Cristo Así funciona La familia De Dios La familia De Dios El venir Aquí A Lakewood A la una Y media De la tarde No tiene Que ver Con cantar Canciones Y recoger Ofrenda Y escuchar A un gran Predicador Predicarles A ustedes Gracias No Es mucho Más grande Que eso Porque si Fuera solo Eso Usted Y yo Podríamos Ir a cualquier Lado Pero se Trata De que Usted Y yo Tenemos Que permitir Que Dios Nos una Oiga Pastor Pero mire A quien Estoy sentado Al lado De mire Es que esta Persona Que está A mi Lado Pues como Que no Nos llevamos Bien Bueno Como en Todas las Familias Hay miembros Que no Se llevan Bien Hay miembros Que son Difíciles A lo mejor A lo mejor Es usted Y por eso No dijo Amén Todo Especialmente En las Navidades Verdad En años Nuevos Es cuando Florece El miembro Difícil De la Casa Todos Tenemos Un tío Pepe Que se Le pasan Las copas Y que De repente Se pelea Con la Tía Juana Ustedes Saben Todos Tienen Una Tía Juana Que es Esas Así De Pelos En el Pecho Así Que No Deja Que Nadie Le Diga Las Cosas Y que Habla Verdad Todos Tenemos Una De Esas Tías Juanas No Se Haga De Que Se Trata Se Trata Que En la Familia De Dios Nos Permitamos Construir Como Una Casa De Dios Y Que A Través De Esta Morada Houston Se Ha Tocado Nuestras Familias Se Tocadas Nuestros Vecinos Se Tocados Que Puedan Ver El Amor El Cariño El Respeto La Bendición De Dios A Través De Nuestras Vidas Yo Le Pregunto En Esta Semana Que Va A Hacer Usted Para Hacer Las Manos De Jesús A Quien Va Invitar Usted A Una Taza De Café Esta Misma Tarde A Quien Va A Ayudarle Con Su Auto Porque Hay Algunos Que Tienen Unas Carcachas Que Necesitan Ayuda Quizá Usted Necesita Ayudarles Quizá Usted Necesita Regalarle Un Abrigo Unos Zapatos A Alguien Una Camisa A Alguien Jesús Nos Encargó Que Fuéramos A Brillar Su Luz Por Las Calles Por Las Casas Allá Entre Los Vecinos Allá Con Los Tíos Pepe Que Son Difíciles Y Demostrar El Cariño Y El Amor De Jesús Por Eso Dios Nos Está Construyendo Como Una Casa Y Usted Aquí Esta Tarde Permítase Construir Como La Casa De Dios Que Usted Es Muchas A veces Pasamos Por Las Calles Y Vemos Esta Iglesia Y Aquella Iglesia La Otra Iglesia Es Muy Importante Entender Que Dios Tiene Una Idea Y Por Eso Hay Muchas Iglesias Usted Pertenece A Una De Ellas Usted Pertenece Ojalá A Esta Casa Si No Pertenece A Alguna Yo Le Hago A Usted La Invitación De Que Pronto Pertenezca A Usted A Una Familia Incorpórese A La Familia Y Permítase Construir Espiritualmente Le voy a pedir Que usted Incline Su Rostro Un Momentito Hay Gente Aquí Esta Tarde Que Necesita Nacer Espiritualmente Usted Aún No Ha Nacido En Dios Bueno Y Pastor Marcos Que Quiere Decir Eso Bueno Simplemente Significa Que Jesucristo Necesita Ser Primer Lugar En Su Vida Chau 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 Chau